Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy Así es, el video de hoy lo voy a hacer desde el carro ¿Por qué? Perdón, pero es que ahorita ya no tengo tiempo Estoy con muchas cosas, muchas tareas y trabajos Entonces, el único tiempo libre que tengo es en el carro Así que, ¿por qué no hacerlo manejando? Mi seguridad, ¿qué importa, verdad? El tema de esta semana es el machismo Así que, les voy a contar ¡Chistes de mujeres! ¿Cuál es el hueso más largo de una mujer? La escoba Ok, ya, ¿en serio? La verdad es que Yo cuento chistes de mujeres También cuento chistes de hombres Pero una cosa que tienen que entender muchos de ustedes Es que son chistes, ¿ok? Una cosa es contar un chiste Y otra cosa es realmente burlarse de una mujer ¿Ok? Es lo más cobarde que un hombre puede hacer A mí jamás me van a escuchar hablar mal de una mujer Y mucho menos a sus espaldas Eso es lo más cobarde que una persona puede hacer Lo que les voy a decir Es que tienen que respetar a la mujer Sea quien sea No importa el color O si está chida o no Hey, girl Tienen que respetar a la mujer ¿Por qué? Porque no es de caballeros También Otra cosa que les voy a decir Que no muchas personas saben Es Las mujeres aprecian a los caballeros ¿Ok? Lo único que tienes que hacer Es demasiado fácil ser un caballero Solamente Ábrele la puerta ¿Ok? Asegúrate que ella esté caminando del lado de la banqueta Son cosas así de básicas Que te juro que la chava lo va a apreciar bastante ¿Ok? Estamos en el siglo XXI Ya Eso de machismo ya pasó de moda Un amigo Una vez Estábamos contando chistes y así Y de repente decide contar un chiste sobre Un chiste de Chistes de mujeres Pero decide contarlo enfrente de varias chavas Obviamente le fue bien mal La regó ¿Por qué? Porque hay que respetar a las mujeres Esa es la lección que les voy a dar Si no fue chistosa pues ni modo ¿Qué más? Estoy escuchando a MacMiller Pero bueno Otra cosa que les voy a contar Estuve leyendo sus comentarios Bastante buenos por cierto Sobre los temas Que deberían de poner En Mexi Vlogs Y me gustaron mucho Muchos de los comentarios En serio voy a estarlos Recomendando Se dice así Voy a estarlos sugiriendo A los Mexi Vloggers Porque va a estar bastante bueno eso ¿Qué más? Si me tardé en hacer este video Perdónenme Yo sé que este no es mi día Pero es porque Estaba en el Distrito Federal Y estaba lleno de cosas Y no encontré el tiempo Para hacer un video Así que perdónenme Espero y me disculpe Por no haber subido un video En mi día Pero espero y me puedan perdonar Por haberlo subido ¿Ok? Al final Lo terminé subiendo Y terminé haciendo mi trabajo En vez de que me diera flojera Y Fuck that shit Eso sería todo por hoy Vamos a hacer la pregunta Del día de hoy La pregunta del día de hoy es ¿Qué es lo que más le gusta A una mujer? Seas hombre Seas mujer Esto relacionado Sobre el tema Del machismo Digamos que quieres Ligarte a una chava ¿Qué es Lo que más le gusta? Que le traigas flores Que le abras la puerta Que pagues Por la cena Que le ignores Porque he escuchado también Cosas de Ey Si ignoras a la chava Te va a querer más No sé si sea verdad Tal vez debería intentarlo Pero bueno Eso sería todo por hoy Muchas gracias por ver Suscribirse Y comentar En serio Comentan abajo ¿Qué es lo que más le gusta A una mujer? Las mejores respuestas Las te parecen en el siguiente video Y eso sería todo por hoy Bye